Picadas de la base, se viene la última super ficha del año, 1 y 2 de diciembre, ficha rankeable. Todas las categorías, pilotos de distintos puntos de toda la República Argentina, enfrentando a todo el potencial que viene desde la vecina República de Chile, porque se vienen por la revancha de la Copa de las Naciones, Argentina y Chile. A fondo, 1 y 2 de diciembre, explota Picadas de la base, evento oficial de Enfierrados.com, invita a Municipalidad de la base y Foy Redolmotos, coméntelo, no se lo pierda, será algo impresionante.